Vamos a hablar qué es lo que estuvo detrás del verdadero motivo de la ejecución de Jesús de Nazaret No murió porque fuera Dios, no murió para evitar que tú y yo fuéramos al infierno En realidad se trata de algo mucho más simple Jesús fue un revolucionario experto en artes espirituales, místicas y esotéricas Que justamente no le caía para nada bien al gobierno Al gobierno judío romano no le caía para nada bien Porque Jesús estaba en contra de lo que era el dinero Jesús pensaba que el dinero podría las personas Jesús estaba en contra del dinero porque el dinero era un obstáculo Para que las personas pudieran alcanzar beneficios materiales, bienes materiales Jesús opinaba que todo debía ser gratis en la vida Todo, comidas, el tener derecho a una vivienda, la alimentación Todo debía ser gratis en esta vida Todo debía ser gratis Y estaba en contra del dinero porque sabía Jesús que el dinero era la encarnación del mar Porque por culpa del dinero se cometían y aún el día de hoy se siguen cometiendo muchísimas atrocidades Jesús sabía que el dinero fue creado por un ente maligno Pero justamente Jesús no era Dios Jesús no era para nada un ser superior Simplemente fue una persona muy avanzada, muy sabia Una persona muy especial Que justamente intentó enfrentar a este ser demoníaco Que todavía es el que reina, el que gobierna nuestro sistema, el que lo controla Pero en el intento pereció y por eso fue condenado a la cruz Fue condenado a morir Porque Jesús estaba en contra del sistema que bueno Que te dice que necesitas dinero Que para hacer esto necesitar dinero Y que bueno, ¿por qué? Porque el dinero, el dinero es lo que vuelve el mal Vuelvo a repetir Porque el dinero es lo que crea los malos gobiernos El dinero es lo que permite que haya abusos a los derechos humanos Y por eso Jesús fue asesinado Y bueno, no solo por el dinero Sino por otras cosas Como que Jesús estaba en contra de que te dijeran Que el gobierno te dijera cómo actuar Cómo vestirte, cómo pensar Todo eso estaba en contra de Jesús Y por eso lo asesinaron Y bueno, esa es la pequeña y breve razón Por la que asesinaron a Jesús Y por más que todo Sobre todo porque su mensaje era de amor Porque su mensaje era de que amarse Amar a tu prójimo El mensaje de Jesús Básicamente era que Lo único que importaba en esta vida Era el amor y no el dinero Y como todos los humanos Básicamente lo hacemos todo Por dinero Y nunca nos ponemos a reflexionar Nunca nos ponemos a profundizar En nuestros sentimientos Entonces Jesús era una piedra en el zapato Para el sistema Porque su mensaje era de amor Y no de negocio Su mensaje era de amor Y no de control Entonces por eso lo asesinaron Ya después seguiremos hablando Más adelante de este tema Pero que no te engañen Por eso asesinaron a Jesús de Nazaret Pero déjame en la caja de comentarios ¿Sabías por qué asesinaron a Jesús de Nazaret? O lo ignorabas por completo Muchas gracias Y nos vemos hasta el siguiente video